Estamos para continuar con el desarrollo de las informaciones. La Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales de La Paz se combina al gobernador a firmar el convenio para la implementación del sistema único de... ...alemano gobernador... ...está con este sistema. ...esta tarea. ¿Por qué no? Claramente hay un segmento en cada municipio y en el país que no está cubierto con la atención del seguro. Si este segmento se va a cubrir, entonces es para todos, para los alcaldes, concejales, prácticamente es loable esta medida que ha tomado el hermano presidente. Gracias. 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 Gracias.